¿Qué es el Vicario Apostolico de Reyes? El Vicario Apostolico de Reyes El Vicario Apostolico de Reyes Como en tierra de nadie no pueden entrar y allá también desconfían de ellos Es decir, es importante manifestar nuestra solidaridad con todos ellos Sin olvidar a los médicos y demás personas que arriesgan todos los días su vida Por atender a quienes ya están enfermos con este contagio Y además las familias que viven en ese temor de que a lo mejor también ellos están contagiados Y no saben cómo reaccionar Y los vecinos que sin darse cuenta de que ninguno tiene la culpa de tener esa enfermedad Están queriendo discriminar a las personas que hubiesen sido contagiadas Por eso es importante reconocer dentro de nosotros la dignidad de Hijo de Dios Las comunidades indígenas allá en el monte No es que tengan comunicación cotidiana Nosotros tenemos el internet o la radio Pero en la selva no existen esas comodidades Y ciertamente hay posibilidad de apoyo con estos bonos que se crean desde el gobierno Pero cómo va a llegar allá Y si llega la enfermedad, cómo se van a dar cuenta Cómo van a tener esa prueba si tienen o no tienen la enfermedad En ese sentido hay situaciones más graves De las que tenemos que preocuparnos Y como sociedad y sobre todo como cuerpo de Cristo Es decir, como unidad y como comunión Buscar soluciones creativas Por otra parte, a nivel internacional se ve que los gobiernos están pensando solamente en su país Y por eso están o acaparando o no dejando pasar los insumos Sea para el diagnóstico o para la bioseguridad, etc. Entonces toca también desde nuestra creatividad Buscar la manera de potenciar nuestra propia iniciativa Podemos hacer de alguna manera también algunos equipos de bioseguridad Y ojalá que también podamos adquirir la tecnología Para hacer en nuestro país las pruebas y las confirmaciones o negaciones De aquello que es el contagio Entonces tendremos un poco más de independencia Y tendremos mucho más posibilidades de ayudar a quienes necesitan Por otra parte, nuestra alimentación balanceada y firme Nuestra manera de vivir, el aseo cotidiano, la higiene, etc. Tiene que ayudarnos Y esa distancia social que no es distancia de enemistad Sino distancia de amistad Tiene que ser respetada en todo momento Para que de esta manera podamos frenar esta pandemia Y podamos restablecer lo antes posible nuestra unidad como hijos de Dios Nuestra unidad como pueblo Nuestra unidad como iglesia y como país Entonces mucha bendición a todos ustedes Y que el Señor les dé la fortaleza de continuar luchando Con lo poco que cada uno puede aportar Contra todas estas dificultades que nos acechan Contra todas estas dificultades que nos acechanan